¿Odiabas las matemáticas o odiabas las ciencias sociales? Pues hoy tienen que encantar porque en conjunto van a mejorar la comunicación de tu empresa. Así que acompáñenme. Emprendedores en el Mundo Digital 711. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo, todo, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y bueno, hoy estamos un lunes más, lunes 14 de mayo, de junio, perdón, del 2021. Y nada, pues esperando que arranquen con todas las ganas, con toda la energía, los lunes siempre pues tenemos un, arrancamos, ¿no? No sé si les pasa unos, los lunes de locura, lleno de cosas, de expectativas, de revisar este correo, las propuestas, las campañas. Bueno, en mi caso, que me encantará saber también ustedes cómo arrancan la semana en sus negocios. Coméntenme, ya saben, netrocateman.com slash contacto, lo pueden hacer. Hoy vamos a hablar sobre, ya que estamos en el segmento de negocios, de emprendimiento, pues, cómo de pronto de chiquitos nos gustaba o no nos gustaba las matemáticas o a otros les encantaba el tema social o viceversa, ¿no? Y hoy vamos a ver que para aplicar una buena comunicación en tu social media y en general, necesitamos un copy que vamos a utilizar una fórmula. Así que quédense hasta el final para saber de qué es. Pero claro, no, sin antes invitarles a que visiten, dentro de Catamán tenemos el servicio de mentorías. Ha tenido un gran impacto, realmente estamos muy, muy contentos dentro de la agencia. Aquellos profesionales que quieran desarrollar su marca personal, profesional, sobre todo en LinkedIn para aumentar sus ventas B2B, y, pues, está esta mentoría en la cual, junto conmigo, te acompaño a lo largo de varias sesiones, 15 sesiones, y esto puede oscilar entre tres meses o dos meses y medio, dependiendo también el tiempo tuyo o el tiempo mío, que a veces sí que estoy a full, pero que vamos paso a paso. Yo te voy indicando cómo hacer, cómo implementar la estrategia, analizamos tus clientes, cuál es tu propuesta. O sea, creamos, de hecho, una propuesta de valor comercial súper interesante y vamos, damos esos primeros pasos para que vayas ampliando. Recordar, eso sí, que el tema de las estrategias en marketing digital es una estrategia mediano y largo plazo. No es que tú lo montas breve y ya. Bueno, es que aplicas LinkedIn Ads posiblemente, pero igual, si no tienes una estrategia bien planteada, muy difícilmente. Que bueno, así que echarle un vistazo, que está estupendo. Estaremos felices. Catamán.com es las mentorías. Conéctense o escríbanos directamente, pues será un placer. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar, como les decía, sobre cómo el tema de comunicación o un tema social, que para los negocios es súper importante manejar la comunicación. Hay muchas falencias en muchas empresas que, pues, toda la vida se han generado negocios de la manera tradicional y ahora cojean muy fuerte en que no tienen presencia digital y no saben cómo comunicarse y no saben cómo generar confianza. Para ello, les voy a dejar una fórmula, que es justamente, por eso decíamos, decía en la intro, cómo nos tiene ahora que gustar las matemáticas de la comunicación. Y bueno, ¿por qué? Porque no solo hay que escribir bien, sino que, aparte de que tú tengas una técnica para escribir, que vamos a ver la técnica de la fórmula Roth, que les voy a comentar más adelante, adicional también, tenemos que medir, o sea, tenemos que aterrizar en, bueno, estos copies, estos contenidos que estamos generando, qué alcance tuvieron, qué engagement, en qué red social nos está funcionando bien. Es decir, aterrizar en números, cuantificar, y esto es importante, por eso las matemáticas, si o si tienes que, aunque no te gusten, puedes sentarte de manera seria a medir todos los esfuerzos y las estrategias que estás aplicando, no solo, digamos, que en marketing, sino también en ventas, ¿no? Bueno, entonces, vamos con la fórmula. La fórmula es la fórmula Roth, que quiere decir resultado, por eso la R, menos objeción, y esto dividido para el tiempo. Esta es la fórmula Roth. ¿Qué significa esta fórmula Roth? Katia, ¿qué es? Pues, bueno, primero, Roth de resultado, objeciones y tiempo. Resultado, menos objeciones, dividido para el tiempo. En realidad es una fórmula muy sencilla, ya lo vamos a ver, y es que tú tienes que enfocar el copy de tus comunicaciones, incluso mucha gente me dice, Katia, ¿qué es copy? Copy es lo que tú escribes, por ejemplo, en una publicación, tienes la parte creativa, ya sea un GIF, una imagen, un video, y el copy, es decir, el texto que acompaña esa publicación. O vas a hacer algo en el blog, o, por ejemplo, en las notas del programa del podcast, también escribimos algo dentro del copy. Esta información, o vas a hacer campañas publicitarias, y obviamente los anuncios van a tener un texto en esos anuncios. Ese es el copy. Eso es súper importante. Entonces, el copy de tus comunicaciones debe estar, atención, basado en contestar, y ahí entra la segunda, las oficciones de tus clientes. Obviamente, tú ya tienes hecho tus avatares, cuáles son tus portafolios de productos que vas a ofrecer a estos avatares, y en estos avatares, pues, tendrán, como ya hemos hablado siempre, esperanzas, objetivos, dolores, frustraciones, y limitaciones. Y dentro de estar tú comercializando tus productos o servicios, ya te habrás dado cuenta de ciertas oficciones que siempre te presenta el cliente. Y esto ya estamos aterrizando también en áreas de venta. Que si el precio, que si el tiempo, que si no te entiendo la propuesta, que si está muy larga, que, en fin, cualquier tipo de estas oficciones, tú puedes adelantarte justamente redactando estos copies para contestar estas oficciones de tus clientes, adelantarte a las soluciones, ¿sí? Y de hecho, donde tú puedes tranquilamente, ya vamos a poner un ejemplo, no se preocupen, donde vamos a poder también omitir opcionalmente, o puedes enfocarte en el tiempo, o puedes enfocarte en la objeción. Y vamos a poner un ejemplo para que quede clarísimo. Y esto, luego te invito a que tú lo apliques en tu campo de acción. Entonces, digamos que hay una, es una peluquería, una estilista, es la dueña del negocio, y brinda un tratamiento de queratina para alisar el pelo. Ya saben que a las mujeres eventualmente nos gusta el cabello súper liso. Y este tratamiento posiblemente, el que brinda este estilista, sea un poco costoso. Y pues que durante cierto tiempo, digamos tres meses, lo aplica y consigue los resultados que esté liso, 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 como las japonesas. Listo, ¿cómo aplicamos la fórmula ROT? Bueno, ¿cuál es el resultado? Recuerden, ROT, resultado, objeción, tiempo. El resultado, cabello liso. Objeción, el costo del tratamiento, que de pronto es muy, muy, muy costoso, ¿sí? Entonces, esa es la objeción. Y el tiempo, tres meses. Ahora, ¿cómo redactamos el copy? Y atención aquí, sería, luce un cabello liso, más bien dicho, luce el cabello liso que deseas hasta por tres meses por tan solo 99 dólares. Ahí, de tal manera, tú estás contando cuál va a ser el resultado, ¿sí? Que desea tu cliente y estás enfocando, en este caso puntual, el tema del tiempo y de la oficción. Puedes utilizar cualquiera de los dos. Así que, bueno, este, de hecho, para quienes quieran venir a ver, va a estar en las notas del programa, no se preocupen, les voy a dejar, para que si alguien se perdió algo, pero nada, resultado, oficción y tiempo. Piense entonces ahora cuál es el resultado que va a tener tu cliente cuando aplique el producto o servicio que tú le estás vendiendo. Y cuáles son las principales, perdón, oficciones que te da o que te dan tus clientes. Esa, obviamente, deberías de irlas apuntando y ver. Y luego, bueno, incluso el tiempo, en qué tiempo tú te demoras. Y esto aplícalo en el copy. Te va a ayudar un montón y me lo vas a agradecer. Así que, pues, bueno, con este tip nos quedamos y con esta fórmula del ROT. Recuerden que ustedes pueden aplicar lo mismo para, aplicando el resultado. Todo esto es obvio, ¿no? Siempre vamos a partir del resultado. Vemos, puedes tú lanzar el copy solo tomando en cuenta la oficción o solo tomando en cuenta el tiempo. Es como tú lo quieras manejar. Y vamos probando. Recuerden que todo es también ir probando, testeando. Así que, pues, bueno, espero que haya sido desfagrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos una entrevista sensacional. No se la pueden perder. Así que nos vemos. Chau, chau.